Hay una mujer que estaba huyendo al esposo, porque el esposo era de la guardia rural y andaba con un palo, y dijo mandaba huyita la mujer mía, zaparita la mujer mía, y ella escondía allí ese niño y el marido me la caja y dice y 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